... Tiene la palabra la diputada Alma Zapap. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Ministro, en nombre del pueblo y del gobierno neuquino, agradecimos su presencia en la Cámara de Diputados. Neuquén tiene en el subsuelo los dólares que necesita el país. La economía neuquina venía equilibrada hasta la promulgación del DNU 566 y la falta de reglas de juegos y señales claras del gobierno nacional. Neuquén ha sufrido un desacople del ritmo de crecimiento entre ingresos y egresos. Nuestra consigna siempre fue producir más petróleo y más gas, generar más trabajo. Esto significa mayor recaudación en impuestos nacionales y provinciales, más regalías, más divisas para el país, mayor, más saco participable. Pero debemos enfatizar que todo esto va atado a las decisiones que tome el gobierno nacional. Necesitamos valor en boca de pozo, disponibilidad de los excedentes de petróleo para exportar y disponibilidad de divisas. Son los tres puntos centrales. Y rápidamente, conocer las reglas de juego que establecerá la próxima ley. Ley nacional que deberá respetar estas líneas de trabajo, respetar el dominio provincial, las facultades y poderes provinciales, y trabajar en armonía, nación y provincia, sin falsas confrontaciones. No es nación contra provincias, es nación y provincias. No es convencionales contra no convencionales, es convencionales más no convencionales. La geología es apropiada, la tecnología está disponible, los capitales de inversión están comprometidos. Nuestros técnicos profesionales, trabajadores y pymes saben lo que tienen que hacer. La provincia tiene 38 concesiones aprobadas de no convencionales que representan compromisos de inversiones por 180.000 millones de dólares en los próximos 35 años. Este dato nos exime de mayores comentarios. Solo el 6% de vaca muerta está en desarrollo masivo. La provincia de Neuquén está en condiciones de duplicar su actual producción de gas y petróleo en el corto plazo. Solo necesitamos en firme y urgente las reglas de juego y señales claras del Gobierno Nacional. Señor Ministro, sabemos de la solidez de sus conocimientos y de su dedicación y contracción para la resolución de los graves problemas que aquejan a la República. El señor Presidente de la Nación y su gabinete cuentan con nuestro decidido apoyo para encontrar las urgentes e impostergables decisiones. Los problemas del país no se resuelven con quejas inconsistentes o electoralistas, ni con lamentos que pretendan un inútil impacto mediático. Dejemos que sea el camino que eligen quienes nunca van a escribir las páginas de la historia. La reconstrucción de la República se hará con hombres y mujeres de buena voluntad, de decidida acción, que de buena fe deseamos construir una vez y para siempre la Argentina que el pueblo merece. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Zapag.